Con la presencia de las principales autoridades de la Universidad Estatal de Milagro, se realizó la firma de convenio marco de cooperación interinstitucional con la Federación de Organizaciones Montuvias del Ecuador. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la vicerectora académica y de investigación Yesenia Cárdenas. La Universidad Estatal de Milagro, con todas sus facultades, se pone a la orden en este sentido para a partir del día de hoy que se firme este convenio, poder realizar todos los proyectos que dentro del marco nuestro, que es la transferencia de conocimiento, podamos cooperar con ellos. Fabricio Guevara, rector de UNEMI, fue el encargado de firmar junto al representante de la Federación de Organizaciones Montuvias. En este caso ha asistido a la institución para lograr una colaboración, para que la universidad aporte con el talento humano, sobre todo con los proyectos de los estudiantes que están próximos a graduarse en las distintas facultades y con este aporte ellos puedan mejorar su productividad, puedan mejorar sus ingresos. Ese es el interés puntual que tenemos Fedomec y la Universidad Estatal de Milagro en este convenio que hemos firmado el día de hoy. Nosotros mantendremos una cooperación conjunta entre Fedomec y la Universidad y lo principal va a ser que la Universidad va al campo y nosotros venimos a la Universidad. En este contexto vamos a poder hacer un diagnóstico en el campo de los problemas socioeconómicos que vive el campesino y eso va a servir para los proyectos de los estudiantes de pregrado y los de posgrado. El acto se desarrolló en la planta alta del edificio de posgrado de UNEMI con la presencia de directores y representantes de las facultades de nuestra alma mater y demás dirigentes de comunidades campesinas. Con cámara de Jairo Suque, reportó para UNEMI TV, Álvaro Tumbaco.